Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirla en la piel, que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet solamente podamos chatear Qué lástima que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer la sensual divia de su ropa Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirla en la piel, que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet solamente podamos chatear Qué lástima que por internet mis manos no puedan darme un beso en la boca Y ver caer la sensual divia de su ropa Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla